Música Música Oye, cantamos Música Se fue a batir porque era verde y yo me vine pa'l baile Me vine pa'l baile, me vine pa'l baile Puso la puerta, puso la llave y escapó por la ventana Salí por la ventana, salí por la ventana Una noche de suerte hay que usarla Una noche de suerte hay que bailarla Una noche de suerte hay que bailarla Sole, 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 sole Sole, 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 sole Se me alimó de mi piel, de mi piel morena Siga, sole, 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 sole Se me alimó de mi piel, de mi piel morena Se me alimó de mi piel, de mi piel morena Siga, sole, 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 sole Siga, sole, 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 sole Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que ha tomado como acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está agarrando con mi corazón. ¿Se baila la niña? Mi historia ha salido ya, es un nuevo amanecer, pero conmigo no estás, tu amor es una trampa. Me dijiste, dijiste que el rejamento, las palabras el viento se la llevó. Y ahora solo ha quedado yo, voy a caer, voy a caer. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que ha tomado como acaba con mi vida. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está agarrando con mi corazón. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa maldita, una trampa que está agarrando con mi corazón. Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está agarrando con mi corazón. Quiero llamar sobre el fuego, trajiendo desde el mar y mar El sol de nuestra pasión Buscaré encender allá en tu interior Para ver el fuego de tu amor Quiero llamar sobre el fuego, trajiendo desde el mar y mar El sol de nuestra pasión Quiero llamar sobre el fuego, trajiendo desde el mar y mar El sol de nuestra pasión No seré en sus nombres No seré en sus nombres Que suenan los amores Hay amor que suenan los amores